La Policía de Nicaragua se convirtió en la primera institución pública sancionada por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro la considera una herramienta de represión utilizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La sanción a la policía es un golpe que va al corazón del régimen Ortega Murillo. Roberto Cajina, quien es especialista en temas de seguridad, explicó a La Voz de América que las sanciones impiden que cualquier organización que tenga relaciones financieras con Estados Unidos haga transacciones con la institución policial. Los bancos ya deben estar cerrando las cuentas de la policía, porque si los bancos mantienen las cuentas de la policía, van a ser sancionados de la misma manera que la policía. El diputado opositor Jimmy Blandón advierte de la gravedad que tendrá la sanción a la institución de seguridad. Cuando vos le haces una sanción a una persona, esa individualidad no te va a afectar a todo un colectivo, pero una institución que está dispersa a nivel nacional es una sanción grave. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que las sanciones no afectan al gobierno, sino a la ciudadanía. Total injerencismo, quieren golpear al pueblo de Nicaragua, somos el pueblo el que sufre. Además de la Policía Nacional, Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios nicaragüenses señalados de participar de fraudes electorales, corrupción y violación a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.